Buenas tardes a todos Buenas tardes Bueno vamos a esperar un minuto que se está sumando toda la gente al zoom Bueno muy bien, buenas tardes a todos pueden hacer quiero hacer algún comentario primero antes de comenzar tienen ahí la burbuja de chat para hacer preguntas en las dos, el chat y preguntas y respuestas que pueden hacer consultas Bueno y vamos a comenzar Bueno antes que nada en nombre de toda la universidad y del centro de e-learning le damos la bienvenida a esta charla en el marco de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires Bueno me presento mi nombre es Leandro Di Mateo soy el coordinador de la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Administración en UTNBA y coordinador del centro de PYMES así que bueno hoy vamos a tener una charla muy interesante en ese marco que vamos a hablar con Miguel sobre asesoramiento empresarial para la empleabilidad de personas con discapacidad así que bueno les voy a comentar un poco antes de comenzar con la charla voy a compartir mi pantalla y les voy a comentar un poco sobre nuestras actividades en la universidad bien bueno la Tecnicatura Universitaria en Administración es una Tecnicatura de dos años y medio con modalidad a distancia donde los egresados egresan con conocimientos en gestión y en administración por otro lado complementamos esta carrera la Tecnicatura Universitaria en Administración con el centro de PYMES de la universidad donde en el centro de PYMES procuramos realizar conexiones entre estudiantes con empresas apoyamos por otro lado también empresas de estudiantes con el centro de PYMES hacemos consultoría publicamos ofertas laborales trabajamos en charlas mediante webinars por distintos especialistas y bueno la charla que hoy nos va a dar Miguel sobre empleabilidad de personas con discapacidad está en este marco ¿no? cabe resaltar que Miguel de Simone es estudiante de la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Administración y además realiza un montón de actividades que tienen que ver con la empleabilidad con personas con discapacidad y lo invitamos para que comparta sus conocimientos comparta sus actividades que nos resultaron muy interesantes en el marco de la carrera de Administración y en el marco del centro de PYMES así que bueno ahora los voy a dejar con Miguel con Miguel de Simone para que nos cuente sobre sus actividades bueno Miguel todo tuyo muchísimas gracias Leandro la verdad que muy agradecido para empezar de la oportunidad que me estás brindando y no solamente a mí sino a la cantidad de personas con discapacidad que están esperando de alguna forma u otra ser vistos y que mejor de la parte académica y bueno de la mano de la UTN a quien a quien he acudido para capacitarme y de una forma muy humana todos traspasan y transmiten el conocimiento por supuesto cuando me puse en contacto con vos y te dije lo que tenía en mente te abriste de una forma increíble y estoy muy feliz de eso y bueno un poco de todo de lo que vamos a hablar es sobre el asesoramiento empresarial para la empleabilidad de personas con discapacidad pero esto está dentro de un marco en el cual formé un sistema el sistema se llama país y la sigla significa plan de acción intra interpersonal social entre todo esto se van articulando tiene cuatro pilares pero cuando empecemos a compartir pantalla se van a dar cuenta de lo que hablo lo más importante para mí era resaltar lo que está haciendo la UTN dándome a mí una posibilidad como la que me está dando de presentarlo y en realidad es dándole posibilidad a muchas personas más para que puedan entender los procesos que una persona con discapacidad va teniendo en toda su vida y darle una oportunidad es algo único y humano y además creo que resaltar es por su capacidad no por su discapacidad así que comenzamos a compartir pantalla para que vamos entrando en temas si les parece no sé si te parece Leandro perfecto adelante adelante Miguel te escuchamos y nada me gustaría que como te lo comentaba hoy más temprano que nos compartas un poco tu historia también que me resultó muy interesante todos los avances y logros que tuviste y me resulta muy muy interesante para compartir bueno te dejo muchas gracias y bueno si está bueno lo que me contás que yo un poco cuente esto de lo que me vino pasando y lo que me hizo ese click en la vida para intentar crear un proyecto y la verdad que fue que yo hace muchos años en el 2013 trabajaba en Astillero Río Santiago donde actualmente sigo trabajando y también daba clases soldadura por arco a la mañana y a la tarde y bueno un poquito de todo la necesidad de trabajo pero bueno dando clases vino un chico que tenía una discapacidad y bueno yo me di cuenta que él progresaba cada vez más y esa discapacidad se transformó en una capacidad él soldaba de una forma increíble amulaba de una forma increíble hacía cosas que no lo podíamos creer en el todo el contexto del curso que tenía que tenía 25 30 personas pero un día se acercó la maestra integradora de él y en llanto me dice que yo no sabía lo que había hecho y era no solamente que le había enseñado a soldar a crear un obrero calificado sino que había cambiado él su posición social entraba contaba un chiste había cambiado su persona se sentía más alegre y bueno desde ahí en adelante le hablo del 2013 comenzamos a hacer un proyecto que en el 2014 estábamos ya justo como para insertarlo en Astillero Río Santiago que hago y justamente ese día en que que la vida me puso a prueba yo tuve un accidente una caída de 5 metros la cual bueno alguna de las cosas que me pasaron fue una fractura en la cadera me golpeé por todos lados por supuesto pero ahí comenzó a tener un cambio en mi vida me enfrenté al sistema lo que es ART a todo lo que uno no sabe hasta que le pasa a partes muy crueles de la discriminación cuando volví y yo pensé que estaba entero la verdad que no estaba entero estaba lento pero tampoco lo quería lo quería aceptar y esa es una de las creo que una de las peores cosas que nos pasa a las personas con discapacidad cuando no aceptamos que tenemos alguna capacidad menos y hasta no hacer eso no afloramos todas las demás y yo creo que cuando me pude dar cuenta pasaron unos cuantos años después de que podía hacerlo comencé a capacitarme de otra forma busqué dentro de mis posibilidades y todas las referencias capacitarme por supuesto en la UTN para poder tener mi lado empresarial donde tener el respaldo necesario para poder crear algo me capacité como coach también para tener la comunicación efectiva y también la escucha y bueno a través de esto también hice cursos en la UBA para gestión de ONG y un poco de todo que me llevaron a intentar crear un sistema este sistema está compuesto por un equipo por grandes personas humanas que tenemos abogadas psicólogas contadoras equipo de prensa también diseñador gráfico y así se van sumando como es Leo Di Mateo que me abrió las manos y es parte del equipo tenemos la consultora Abrío que nos dio toda la valia es parte también del equipo ahí en Buenos Aires son la parte de que ellos tienen también todas las gestiones de coach para poder tener las conversaciones efectivas tenemos nuestro traductor de lenguas de seña que es Carlos Penesi y bueno y así se fue creando mucho de esto hasta que llegamos a un punto que podemos empezar a insertarlos en diferentes lugares para insertarlos de forma gratuita la verdad que no no hay dinero de por medio acá lo que intentamos es fomentar los cuatro pilares que tiene el sistema que es el primero y principal la inserción laboral para personas con discapacidad no a ver les comparto pantalla un poco ¿estoy bien ahí? ahí está perfecto genial Leo gracias bueno estos cuatro estos cuatro pilares está el asesoramiento empresarial para la empleabilidad de personas con discapacidad una capacitación específica el reconocimiento a nuestros adultos mayores y el programa de responsabilidad social empresarial yo le hablo de todos estos cuatro pilares pero en realidad todo se concatena y por supuesto con una mirada diferente desde el asesoramiento empresarial para la empleabilidad de personas con discapacidad el programa abarca en grande rasgo la valoración de las capacidades de las personas interiorizándonos en sus potenciales como individuo en relación social importantísimo esto es un cambio de paradigma porque no nos enfocamos en su discapacidad el cual delimita su progreso sino en su capacidad y la afloramos desde la vinculación que tenemos con las escuelas que las cuales son parte de nuestro equipo las escuelas 500 las ONG donde revalorizamos su función donde intentamos otorgarle la inserción laboral y social a las personas con discapacidad donde la base son el armado de equipos de trabajo que nosotros proponemos articular como recién decía la educación especial en comunión con docentes y directivos donde articulamos el municipio el sector privado el sector público en este caso la universidad y nos sostenemos bajo el cauce de leyes actuales las cuales ponderan y dan curso firme a nuestro programa articulando con ventajas impositivas subsidios y el estado en constante aval ¿a qué nos referimos acá? a que creamos un sistema el sistema tiene la posibilidad de articular partes yo les cuento cómo es una articulación de base en una empresa la empresa a nosotros nos otorga las características que tiene su puesto laboral nosotros acudimos somos el intermediario entre las escuelas y las ONG para mediar ese puesto y concurrir a los establecimientos donde ellos tienen los perfiles vocacionales es importantísimo el perfil vocacional no van a hacer algo que sobra o algo por un cupo de la ley del 4% acá van por su vocación y por su capacitación que tienen en especial y después de tener los perfiles de cada uno de los postulantes nosotros concurrimos al municipio es donde articulamos el otro sector y hasta ahora vamos del sector privado pasamos a educación y acá quiero hacer hincapié en que por suerte ya lo estamos presentando y lo estamos llevando a cabo a través del municipio de Berizo donde el intendente Fabián Cagliardi con los coordinadores de empleo discapacidad tercera edad el secretario del consejo del liberante ONG en una gran reunión me dieron la derecha me dieron la posibilidad de fomentar luego el sistema hasta crear el área que dentro de muy poco y de la mano de Javier Ibarra y Gabriel Lomi que son dos partes importantes del equipo estamos llevando a cabo lo que son las bajadas de los programas por eso articulamos constantemente estas bajadas son programas que existen que están desde la base del Estado donde en base a una a una beca ellos pueden ser integrados en el en el sistema privado como es en el caso de acá cerca en una empresa nueva el dueño se llama Luis Alcatoli que nos dio la posibilidad de ingresar a cuatro postulantes cuatro personas con discapacidad con una capacidad en especial en cada puesto que él me pidió y ahí es donde brindamos todo el feedback necesario lo que proponemos como equipo entonces tenemos la interacción entre la escuela la ONG el municipio los programas y los postulantes pero lo que le otorgamos también a la empresa para que cambiar este paradigma donde antes la ignorancia cubría todo el entorno y se transformaba en algo oscuro que no dejaba penetrar las capacidades de las personas acá estamos dando por sentado la capacidad en especial que tienen pero para esa esa actividad en especial entonces a los dueños de las empresas privadas nosotros les otorgamos la adaptación necesaria que ellos necesitan a toda su empresa porque nos capacitamos para eso capacitamos para tener una comunicación efectiva y el lenguaje inclusivo adecuado pero esto no se trata de señalar y confrontar porque ellos no hablen de determinada manera esto se trata de comunicar se trata de respeto pero también se trata de enseñar para enseñar siempre tiene que haber dos lugares importantísimos es el emisor y el receptor con las ganas del receptor de poder nutrirse de toda esta información nueva esto es en base a todo lo que venimos gestionando y tan importante el enfoque empresarial donde también buscamos las ventajas competitivas esto no es integrar una persona con discapacidad para cumplir el el llama esto el cupo del 4% legal ¿no? en la mayoría de los establecimientos ni estatales ni privados se cumple esta ley del 4% dice que tienen que estar integradas las personas con discapacidad o sea que el otro 96% en una pregunta muy abierta que hago seríamos todos normales ¿no? ¿dónde está la normalidad acá? o sea que ninguno tiene una discapacidad motora visual auditiva este es el concepto que se tiene que abrir esto es lo que tenemos que cambiar de paradigma todos tenemos alguna discapacidad entonces ¿por qué no correr este paradigma? ¿por qué no salir de esta zona de confort? e interpretar cada momento de nuestra vida que por supuesto es dinámica y un día nos encontramos de una forma y al otro día de otra como me pasó a mí es como me pasó a mí en ver mi discapacidad ¿no? pero también revaloricé mi persona pero capacitándome para llegar a los lugares donde pretendía llegar por supuesto así que es más o menos la base por supuesto le voy a dejar un email de consulta es un programa completamente gratuito y para replicar en cualquier empresa en cualquier municipio en toda la Argentina lo que hacemos es en forma de grupo célula donde replicamos cada individuo cada puesto del equipo e interactuamos para que funcione y no en forma de control sino de sinergia lo que proponemos es esos datos transformarlos en información para que funcione vamos a ir pasando pantalla y acá para cambiar un poquito en la charla que estaba refiriéndome más al sistema vamos a hablar un poco de la discapacidad y el concepto que hace que que ha sido a través del tiempo ¿no? una ¿cómo venimos con esa concepción de la humanidad hacia las personas con discapacidad? esto fue cambiando donde las culturas antiguas creían que estaban dotadas de poderes sobrehumanos o castigos divinos esto por supuesto causaba un cruel rechazo y aislamiento desbordado de un lenguaje un mensaje digo discriminatorio segregador estigmatizante imagínense ahora donde cambiamos y ¿por qué no ver en vez de la persona o un chico con una discapacidad vemos su grupo familiar vemos a lo que se enfrenta vemos a que un grupo ubicado en un 96% según la ley puede señalar puede hablar y nosotros mantenemos la calma y nos quedamos callados esperando una oportunidad es el momento en que nos tenemos que levantar y de la forma humana como la estoy planteando y demostrar nuestra capacidad para mejorar día a día yo creo que eso va a ser el mejor mensaje donde salir de la zona de confort por ignorancia también es lo que más sucede plantea esta barrera no podemos dar entrada pero yo creo que a través de esta charla y de las próximas que se van a dar empieza a cambiar el enfoque empieza a cambiar el paradigma entonces algo importantísimo en esta pequeña filmina es la forma correcta de pronunciar entonces le decimos acá que cabe aclarar que el concepto de discapacidad no es un concepto estático ni permanente al correr del tiempo los criterios de definir y por sobre todo de pensar en una persona con discapacidad fueron cambiando de acuerdo a las situaciones políticas económicas y sociales miren que es gran verdad en esto porque nosotros tenemos una educación que nos define y por qué no como me había hablado con Leandro darle un sentido nuevo y cambiarlo y insertar todo esto en la parte académica donde el staff de recursos humanos de la carrera pueda dar en alguna clase la posibilidad de la contratación de personas con discapacidad por supuesto evidenciar los beneficios y por supuesto también el lenguaje inclusivo que miren solamente en este en este ¿cómo se llama? en este cómic dice ¿cómo tendría que llamarle? discapacitado persona con y el otro le dice por supuesto mi nombre es Alberto es lo que pasa en todos lados nosotros promovemos encuestas donde a la persona con discapacidad y a su grupo familia le preguntamos cómo le gustaría que lo llamen y por supuesto con el nombre lo primero que dicen pero actualmente la forma la forma de tener esta comunicación inclusiva es como se dice es persona con discapacidad pero no se sientan en el pudor que genera no saber cómo pronunciarlo eso no es la ignorancia no es mala es más es una parte de nosotros hay que aceptarla y tampoco hay que ser victimizado por esto la verdad es que todos somos ignorantes en cierta forma y la verdad lo mejor que podemos hacer es preguntar es lo que cambia en este asesoramiento empresarial lo que quiero denotar en especial es este centro que es la persona con discapacidad y ahora en esta cantidad de puntos es donde interactuamos donde el sector privado y público a nosotros por supuesto es donde brindamos las herramientas necesarias para que se proporcione una contratación pero una contratación digna con el seguimiento adecuado donde se sientan respaldados los sectores se sientan respaldados la persona con discapacidad y la familia o los tutores a cargo que lo tengan que es lo que falta era esta articulación que le da sentido esta articulación es gratis es para compartir y es para replicar tenemos dos formas a través de que los municipios nos abran la puerta para replicar nuestro equipo y también tenemos algo importantísimo que es nuestra ONG que se llama Reconocer cuando los alumnos dejan de estar escolarizados tienen la oportunidad de pertenecer a nuestra ONG y así nosotros bueno la mano de los profesionales que contamos tenemos la posibilidad de bajada de programas y articulamos de la mejor manera pero bueno dentro de esto de este interior que es tan inmenso la persona con discapacidad es más o menos la articulación que yo les contaba por supuesto es un súper resumen un súper resumen de todo lo que tenemos para ofrecer y por supuesto estamos abiertos estamos muy abiertos a todo lo que sería las opiniones justamente una historia personal me pasa unos días que me vienen a ver personas que son empresarios directores de empresas y una lo primero es desaznar el camino lo segundo es comentarle el asesoramiento y que no están solos porque es un sector muy importante la empresa privada la empresa privada que nos proporciona el trabajo digno también necesita que nosotros le vendemos herramientas el municipio y los empleadores estatales también necesitan de esas herramientas entonces como le dije acá al intendente de mi ciudad yo vengo a defender lo mío vengo a defender mi parte que tengo en el municipio pero lo hago capacitándome y tratando de hacer esto y yo creo que cada uno tiene que hacerlo en su lugar defender lo suyo pero de esta forma con conocimiento e intentando mejorar día a día como les comentaba saliendo un poco del tema de lo que es la 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 habilidad para personas con discapacidad les comento un poco a forma de de otorgarles el conocimiento acerca del sistema de estos cuatro pilares donde el programa de responsabilidad hacia nuestros adultos mayores es súper importante porque tocamos esto especial porque me pasa a mí yo soy carpintero y también le utilizo de percusión sinfónica entonces mis amigos que siempre superaron los 65 70 años empezaron a ir o en mi lugar de trabajo en astillero después de de cierta etapa de que se jubilaban terminaron fatalmente en una muerte y esto empezamos a tener datos estadísticos y empezamos a fijarnos que mucho era por depresión por dejar de pertenecer entonces creo que es necesario darle el reconocimiento la responsabilidad necesaria para que nos transmitan su conocimiento a través del programa lo que promovemos es que ellos sean los capacitadores ellos sean los que derrumben esa brecha entre los chicos que tienen un celular que entran hoy a trabajar y ellos teniendo toda esa experiencia no tienen las herramientas necesarias de comunicación a través de los sistemas estatales también porque ellos pueden ser de una forma formadores pueden ser formados como instructores pero a la vez de esto y en todo el mensaje implícito que llevamos estamos transmitiendo cultura estamos volviendo al clima laboral que necesitamos esta brecha que a veces no le da importancia al oficio podemos tener miles de computadoras podemos tener todo un sistema informático pero si no tenemos oficio si no se trabaja ¿a dónde vamos a estar parados? y esto es articulado y equilibrado por supuesto necesitamos de cada parte necesitamos del estado que nos provea de todos los cursos la cartera la gigante cartera que hay de cursos en toda la provincia y la nación por los centros de formación profesional y revalorizar también los centros de formación profesional pero hablando de las responsabilidades de nuestros adultos mayores es traerlos nuevamente donde fomentamos su capacidad y además su creatividad porque ellos pueden variar de su vocación nosotros tenemos hay una historia que cuento que creo que les va a cerrar en este caso a modo de un poco de cambiar también lo que venimos diciendo pero va a transformar un poquito la la charla había una un odontólogo de cincuenta y pico de años en el cual decide un día para el otro cambiar de profesión se hace Windsor o sea que estaba con tablas en el mar y la gente le preguntaba si vos tenías todo trabajo casa familia ¿por qué cambiaste? y tenés todo entonces el odontólogo le dijo lo que pasa es que yo dejé que decida mi vida un chico de dieciocho años crea directamente un paradigma en el cual entendemos que a cierta edad nosotros intentamos decidir lo que vamos a hacer de por vida entonces hay que salir de esta forma esta zona de confort y podemos tener otros objetivos si bien sabemos que la necesidad muchas veces crea que estamos estáticos en un trabajo y bueno es la forma que mantenemos a la familia pero bueno también a través del sistema estamos proponiendo nuevos encares de vida nuevos una nueva evolución donde mostramos nuevos llama esto nuevos cursos nuevas interacciones donde la persona el adulto mayor de alguna forma puede reinsertarse laboralmente y es lo que buscamos es por supuesto es un envejecimiento activo donde se crean nuevas etapas pero estas etapas son evolutivas y por último el programa de responsabilidad empresarial y no menos importante es la parte en que las empresas o en el programa de responsabilidad social hacia la comuna en los municipios es lo que ellos brindarían a la comuna entonces nosotros estamos proponiendo manejarlo de forma efectiva con una comunicación efectiva y el lenguaje inclusivo adecuado donde ellos tengan la información específica donde poder tener una donación donde poder interactuar donde sepan cada foco en especial de cada ciudad nosotros tenemos nuestro sistema donde recabamos los datos y podemos interactuar de esa forma porque al tener estos cuatro pilares y tener tanto equipo de por medio donde dos respaldos son como por ejemplo con Leo Di Matero también tenemos por otro lado la parte de la UBA con Leandro también González Barbero y Hernán Pérez donde se dan cuenta que también esto puede funcionar y estamos tratando de que funcione seguramente somos jóvenes y vamos a cometer errores pero le ponemos el hombro a todo y queremos que se difunda de la forma humana necesaria y sabemos que va a funcionar por los respaldos día a día ya lo presentamos en otro municipio que es el Lindero con la ciudad con Ensenada y nos dijeron que sí y ahora lo quieren presentar en el interior de la provincia porque esta idea también une otra perspectiva une la perspectiva social donde cambian estos paradigmas y lo derribamos que es lo más importante en este caso salir de esa zona de confort e interactuar el plan por supuesto que dice que es el sistema país es un plan de acción intra e interpersonal social donde cada palabra fue buscada porque el plan es un proyecto a futuro intrapersonal es cuando nos conocemos a nosotros mismos y a partir de eso podemos mejorar interpersonal es cuando ya nos conocimos nosotros mismos que esto cuesta tanto a veces y podemos interrelacionarnos y social por supuesto porque vivimos socialmente desde que llamamos humanidad hay mucho más que me gustaría contarles por supuesto les voy a dejar un email que es país paísinclusión arroba gmail punto com donde pueden sacarse todas las dudas nos pueden invitar nosotros por supuesto accedemos a lo necesario brindando herramientas y esta es una parte importante donde agradezco a todos los que de alguna u otra manera formaron parte de este proyecto son muchos son muchos años son muchos años de fortalezas y debilidades años que han pasado un poco más oscuros que otros pero bueno esta es una de las frases que más cierra donde Leo seguramente se va a reír conmigo que hablamos de Beethoven en este caso ¿no? y él se río porque yo siempre le dije esta frase de Beethoven que el genio se compone del 2% de talento y del otro 98% de perseverancia y es tan único tan único ese concepto el cual engloba un poco de todo lo que echarle muchas gracias Leandro gracias por la oportunidad es lo que esperamos muchas personas bueno Miguel bueno la verdad que genial excelente no tengo palabras para todo lo que nos compartiste sé por todo lo que charlamos nosotros en otras oportunidades que hay un mundo detrás de todo esto vos sintetizaste algunas ideas principales en esta charla pero sé que cada uno de los puntos que fuiste mencionando tiene un desarrollo amplio un desarrollo técnico con proyectos detrás así que pero si me parece muy interesante este resumen dado que de algún modo traemos a la comunidad UTN estos temas muy interesantes muy valiosos para la sociedad y más en el marco en el que estamos armando este seminario que depende de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria del cual depende nuestro centro de learning del cual depende el centro de pymes que yo les mencionaba hoy al principio del cual también depende la carrera la Tecnicatura Universitaria en Administración así que está en un marco muy adecuado esta charla que es de mucho pienso mucho interés para la sociedad para las empresas para buscar esta integración tan tan importante entre lo que es la sociedad en general la universidad las empresas el Estado todas las patas que componen un sistema que estaría bueno que trabaje cada vez más en equipo y de algún modo la propuesta de la institución y las actividades que vos realizás Miguel pienso que son muy interesantes y está bueno que la universidad las pueda apoyar así que seguramente de la mano de esto vendrán algunas actividades talleres y cuestiones relacionadas que podamos implementar en el mediano corto y largo plazo seguramente que bueno que bueno todo lo que me contás porque se trata de todo eso hay un gran plan detrás de todo esto el cual fue meticuloso en cada parte porque no solamente la adaptación es de la persona sino de de la empresa o Estado Nacional o Estado o no el Estado estatal digo también es del grupo familiar es de la sociedad en su totalidad en su totalidad tratamos de abordar otra mirada un cambio de paradigma y esta oportunidad que vos brindas es muy esencial en esto porque es nuestro lado académico es donde donde acá se forman los empresarios del mañana donde donde yo generalmente estoy con unas 100 personas en un foro y son 100 de 100 empresas entonces esta llegada tiene mucho que ver también con tu lado humano y la posibilidad que nos estás brindando y es interactuar es una articulación constante a través de lo que hay estamos revalorizando cada persona en su puesto laboral pero bueno estamos dando también una vuelta esta rosca a esto que estuvo tanto tiempo dormido estamos reversionando hasta la ley del 4% porque el otro 96% somos todos normales ¿no? o sea yo igual yo estoy en el otro el 4% pero ¿hasta dónde llegamos con esas palabras que al final están separando en vez de unir? y teniendo esta concepción donde revalorizamos primero lo que es como se nombra personas y después con alguna discapacidad yo la verdad muy bien no veo uso lentes ahora la letra chiquitita por supuesto me cuesta un poco y hay personas que tienen alguna discapacidad auditiva otra visual pero acá te quiero enfatizar algo que es muy importante que por ahí va a revelar algo en un 82,3% la discapacidad se adquiere después del nacimiento y cambia cuando yo hago mucho trabajo de campo en empresa entonces le cambia la mirada al empresario y después a los más o menos a los 40 años ya tenemos un 25% más a los 60 llega al 65 tenemos un 10 más y a los 80 años ya casi un 50% más significa que a lo largo de la vida nuestro desgaste nos hace cada vez más incapaces de desarrollar cierta tarea o sea que tenemos una discapacidad al aclarar este concepto hay que sacar ese dis solamente poner la capacidad para hacer ciertas cosas entonces damos hay que hay que reorganizar nuestro dialecto nuestro lenguaje de una forma inclusiva incorporar la ignorancia como parte de nosotros que no sea un tabú sea una forma de creación y qué mejor que poder hacerlo desde el espacio que nos está brindando Leandro yo la verdad estoy más agradecido no solamente vos no me canso de agradecerlo porque con tu grupo con tu equipo con Adriana también me han llevado porque yo la verdad es el primer zoom que hago me enseñaron a cómo hacerlo con Leilo también que está del otro lado en la parte de técnica y este es el apoyo que se necesita para cada persona y es el apoyo también que nosotros brindamos creo que la base o la parte de todo esto es el trabajar en equipo y de forma humana Muy bueno Miguel y la verdad que yo te escucho me pones muy contento escuchar tus palabras y con mucho orgullo dado que nos conocemos en el marco de la carrera de la tecnicatura universitaria en administración y qué mejor combinar en la gestión en la administración tener esta mirada una mirada de inclusión una mirada de poder trabajar en equipo que vos lo acabas de mencionar y tomar en cuenta que la vida es constante cambio en todo sentido y justamente bueno amigarse con esos cambios y amigarse con las adversidades y qué mejor tener un plan o actividades que contemplen todas esas cuestiones que acompañen así que a mí también me pone muy contento Miguel que hayas podido analizar distintas charlas que tuvimos y este proyecto está avanzando acá en este espacio en el marco de la UTN la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y bueno que sea un punto de partida para un montón de actividades que podemos llevar adelante bueno aclaro Miguel yo estoy contestando algunas consultas me tomé ahí algunos atendimientos mientras en el chat en preguntas y respuestas fui contestando algunas consultas puse el mail que vos mencionaste de Gmail también por otro lado puse el mail mío para eventualmente si nos contactan reenviarte el contacto así que bueno y ahí nos van pidiendo algunas consultas que vos tal vez estarás viendo ahí en el espera que que soy un ignorante en esto no 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 deja yo yo te las voy te las voy pasando bueno todos agradecen tu exposición les resulta muy interesante el tema y que hay muchas cuestiones a veces que no se conocen y pienso que lo que vos diste hoy acá de manera muy resumida por supuesto por los tiempos que tenemos después seguramente se va a poder ir explayando en diversas actividades y dando más a conocer cada cuestión puntual ¿no? con cómo se avanza en cada uno de estos frentes vos hablabas de responsabilidad social hablabas de planes de integración hablabas de desarrollo de competencias comunicacionales bueno un montón de cuestiones que se pueden se pueden aplicar y ustedes bueno todo lo que vos me contaste tienen en institución todo muy desarrollado avanzado y pueden asesorar pueden podemos inclusive en el espacio de la universidad brindar talleres actividades seguir con esta difusión es muy interesante en esto que se haya sumado la carrera la tecnicatura universitaria en administración y el centro de PYME ¿no? porque realmente es de mucho interés también para muchas empresas claro sí, sí, sí por supuesto yo quiero comentar algo muy importante Leo Leandro perdón él es parte del equipo y además de entrada dijo de apadrinar todo el sistema y es es lo más valorable de su parte humana y que salga todos estos beneficios que se puedan brindar a los sectores empresariales y la comuna desde la UTN que tenemos toda nuestra universidad nacional es nuestra y este apoyo creo que es invaluable también todos los profesionales que rodean a la UTN y por supuesto cuando yo comentaba que iba a hacer una charla por ahí Leandro no tienen el concepto ustedes de la importancia que genera pero ya haber nombrado la UTN en forma nacional es gigante lo que ustedes han logrado tantos años mirá que qué hincapié importante acá es para los adultos mayores hoy están acá estamos acá por todo lo que hicieron anteriormente ellos entonces hay que valorizar cada cosa hay que traer de vuelta y hay que darle la reivindicación que necesitan y hay que reconocerlo y ellos se sientan responsables de haber sido los que pasaron este conocimiento lo que transmitieron de la forma adecuada para poder estar hoy acá yo la verdad que cada parte de todas las materias que he tenido las he utilizado en ningún momento las guardé ni las para solamente aprobar y creo que con esto más o menos te estoy dando a conocer que me viene sirviendo como loco todo lo que es la carrera la verdad que agradecísimo muchas gracias en serio bueno Miguel yo ahí estoy respondiendo algunas consultas algunas consultas o comentarios ¿no? todos muy muy contentos con esta charla y este espacio hay algunas preguntas específicas a ver si vos conoces Verónica dice ¿qué criterios de accesibilidad por ejemplo se utilizan en entornos laborales para las para las PCD visual digamos ¿no? las cuestiones visuales claro nosotros ahí tenemos la ergonomía sí básicamente son la ergonomía de los lugares o la la accesibilidad que nosotros podemos proponer a través de nuestros diseñadores industriales o diseñadores gráficos en este caso industrial cada lugar nosotros le proporcionamos la adaptación necesaria que ellos tendrían que hacer para favorecer a que esa persona pueda venir a trabajar tranquilo y en su lugar de trabajo pero acá es donde también reversionamos donde no no solamente buscamos que puedan acceder al lugar de trabajo sino lo que buscamos es la ergonomía de su puesto laboral donde puedan estar en lugar adecuado para su producción eso es un cambio de paradigma también no solamente es la accesibilidad sino que su puesto de trabajo sea sea más productivo a través de cambiar esa ergonomía necesaria dentro de esa adaptación en la capacidad que tiene bueno muy muy interesante bueno si tienen más preguntas yo sigo te voy leyendo algunas algunas contestando yo en la medida que puedo bueno Guadalupe dice mi discapacidad se presentó hace poco más de un año tengo artritis reumatoide severa es muy duro pensar en el futuro cuando nada avance y sentirse ya fuera del sistema por esta enfermedad y bueno seguramente vos tendrás algunas recomendaciones o algún mensaje y por supuesto el mensaje es que se comunique con nosotros nosotros somos el puente pero igual cada uno tiene su capacidad como para poder mejorar y estar en el trabajo y sentirse parte de la sociedad todos pertenecemos ahora necesitamos tener el puente necesario donde el sistema lo va a proporcionar estoy enviando los datos a Guadalupe soy mamá de un adolescente con autismo me preocupa bastante el encasillamiento ya que las propuestas actuales no se ajustan a perfiles de motivación y habilidades bueno eso es un comentario que hace Viviana la verdad que en cada discapacidad en especial nosotros tenemos que ahondar específicamente para poder ayudarnos tenemos muchas tenemos muchas muchas demandas pero tenemos también muchas respuestas y cada uno lo tomamos personal así como el seguimiento en la empresa es personal de cada de cada persona con discapacidad que accede a un trabajo no solamente hacemos seguimiento a la persona sino hacemos el seguimiento a la empresa la empresa se siente respaldada la persona y su grupo familiar entonces es ahí donde combinamos esa comunicación efectiva bueno muy muy bien bueno están consultando yo estoy dejando digamos ahí el el correo de de país y el correo mío viste para que cualquiera de los correos nos puedan nos puedan contactar y en todo caso me escriben a mí yo los pongo en contacto bien bueno agradecemos bueno Mauro muchas gracias también a ver que más tenemos a Jessica bueno que dice muy interesante Miguel es un tema que siempre genera incertidumbre ante la empleabilidad de personas con discapacidad la parte legal de la contratación y de la desvinculación en caso de que la persona no responda de manera esperada entiendo que también hay un asesoramiento con respecto a esa cuestión de la contratación del marco contractual sí acá es una de las partes más interesantes algo que pasa actualmente una empresa estatal necesita cubrir su cupo del 4% entonces lo intenta abarcar con planes para comenzar y después con una contratación pero no no pone no hace hincapié en la capacidad de la persona o sea que la persona en la mayoría de los casos va a hacer algo que es un gran va a ser algo que no tiene que ver con su capacidad pero tampoco está el sistema anterior para buscar esa característica de puesto laboral por eso estamos nosotros vamos a buscar esa característica de puesto laboral lo vamos a buscar también al postulante en las escuelas o en las ONG donde se va a producir por supuesto este reclutamiento y después la selección de esta forma nosotros ubicamos cada persona por su vocación y por su valoración y su capacidad laboral bueno muy bien hay muchos agradecimientos ahí Miguel después vamos a ir ponteando y saludando a todos los que van aportando en las preguntas y respuestas acá tenemos Dolores una consulta que la autodeterminación se contempla en términos de empleabilidad o sea me refiero a mejorar la oferta y acompañar a que la persona pueda elegir que es lo que le gusta más allá de sus competencias esa cosa de auto elegir dice Dolores si se contempla en los términos de empleabilidad que vos comentabas Miguel un poco más temprano exactamente es lo primero que se contempla no nos olvidemos de base que esto no es caridad esto no es lástima no victimizamos a nadie esto tiene que ver con la capacidad en especial que tiene cada persona y nosotros nos abocamos en aflorarla en demostrarla porque es la base de todo esto donde demostramos a la empresa o al organismo estatal la cualidad de esta persona para desarrollar una tarea y por supuesto por eso están las escuelas y la ONG que saben de cada individuo por eso es en articulación en equipo con todo lo que hay alrededor nosotros a ese recurso humano lo revalorizamos pero siempre estamos en un plan estratégico nosotros hacemos parte por parte que cada cosa está delimitada lo mejor posible dentro de nuestro equipo laboral es como explicaste vos hace un rato estamos haciendo un gran pero detrás de esto hay un gran aparato para que funcione y la verdad que ya está funcionando porque hay hay contrataciones en la zona que quieren quieren hacerlo con nuestro sistema contrastaciones de la parte privada que esto es lo más importante es histórico acá en Beriso que la parte privada contrate de esta forma a personas con discapacidad a través del sistema por una característica de puesto laboral a través de la escuela que nos orienta porque en la actualidad dentro de la pandemia lo que puede hacer es orientarnos si no los planes los harían desde la escuela o sea estamos en un contexto de pandemia pero igual estamos tratando de vincularnos todos esto también pasó a nivel distrital porque lo va a comentar por ejemplo Mario ahora no me acuerdo el apellido que es el jefe distrital de acá de Beriso lo va a comentar en el Copred esto empieza a tener otros auges otro crecimiento por la seriedad y seguimiento que intentamos comentar continuamente Miguel acá hay otra pregunta Silvana consulta si podés repetir el nombre de la organización la ONG reconocer claro reconocer y el nombre del sistema país se necesita CUT para contar con sí ahí está leyendo perfecto ahí justo lo abrí perdón perdón el CUT es necesario realmente para integrarse a los programas estatales y provinciales donde a partir de esa inscripción empiezan a estar en un sistema así que es necesario en este caso pero es otra de las partes que por ahí en esto lo vamos comentando a través de la ONG vamos a darle los las recomendaciones necesarias para hacer cada trámite y la ONG lo que tiene de bueno es que va a poder estar con subcedes en todo el país así que es para replicar y compartir muchas gracias Silvana Rosana está pensando cómo podrían generarse nuevos puestos de trabajo para estudiantes egresados de centro de formación integral repetime que no lo entiendo te repito la pregunta de Rosana es una confirmación pero entiendo que es una pregunta está pensado cómo podrían generarse nuevos puestos de trabajo para estudiantes egresados de centro de formación integral claro serían nuestra base de datos también lo que buscamos es hacer es una gran base de datos una bolsa de trabajo donde no solamente la persona con discapacidad es de inquilidad sino los adultos mayores y hacer un envejecimiento activo este es el cambio cultural donde la transmisión también la hacen los adultos mayores donde van a las escuelas 500 los adultos mayores a mostrar su conocimiento y cómo transmitirlo adecuadamente mirá hay una consulta Miguel de Viviana si podés pasar la web de la ONG no mirá estamos en la consención haciendo esta parte que tiene que ver con los logos y los registros todavía no lo podemos pasar le voy a dejar los datos de contacto el mail es país país con doble I país inscripción arroba gmail punto com correcto perfecto yo le estoy enviando a cada uno el correo bien a ver Luisa consulta y agrega buenas tardes y en el caso de adolescentes recién egresados ahí es la parte donde entrarían en las ONG zonales donde ellos también trabajamos y articulamos todas las ONG o podrían acercarse a nuestra ONG por eso estamos tratando de en cada caso tener alguna respuesta alguna otorgar oportunidades hay otra pregunta hay varias hay otra pregunta que es en relación a las ART tiene una vinculación con ellos o sea está contemplada de manera diferencial la cobertura de manera no sé a qué se refiere particularmente pero se debe a referir a los seguros a los seguros que sea un tipo de seguros bueno podemos después mantener el contacto claro sí sí por supuesto hay leyes que ponderan esto así que están incluidos por supuesto vamos a ver algunas consultas bueno saluda a Luisa y agradece Luisa de Misiones gracias Luisa por participar después Rosana pregunta si tienen alguna relación con el C-Class en la actualidad no no en la actualidad no estamos relacionados con el C-Class respondiendo también ahí bueno Diana dice muchas gracias felicitaciones muy interesante el tema me parece genial genial la inclusión y la ayuda que brindan así que bueno muchas gracias Diana muchísimas gracias a todos por darnos la oportunidad muy buenas palabras y muy muy interesante el feedback de cada uno sí 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 la verdad que estoy muy feliz muy feliz y que de esta gran oportunidad que es lo que buscamos y lo que buscan la mayoría de las personas una oportunidad aunque sea una y de ahí bueno reconstruirse para mejorar día a día reinventarse y seguir y crecer no armar un plan de crecimiento en las medidas así que bueno muy muy interesante acá Victoria hace una consulta cuál es el próximo paso para seguir educando al empresario de hoy para esta para esta inclusión a ver ahí ahí me sumo me aporto un poco sí 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 eso es tuyo ya lo vi que te te sentaste bien empresario ¿no? del centro de pymes ¿no? trabajando me toca a mí tener varias labores ¿no? estar por un lado con los estudiantes como coordinador de carrera y por otro lado con con empresarios del centro de pymes y unir integrar ¿no? unir esas esas partes con lo cual ahí como toda la sociedad y todas las personas en el sector empresario te vas a encontrar empresarios que están más afines a los temas o más involucrados otros que no tanto otros que son indiferentes y bueno pienso que trabajar esto del marco de una universidad o un centro de pymes puede ser interesante ¿no? acercar capacitar informar brindar asesoramiento talleres con lo cual a ver los pasos pienso seguir trabajando que es seguir en la difusión ¿no? trabajando en la difusión y dar conocimiento de un montón de cosas que de otra manera no nos enteraríamos ¿no? y bueno parte de esto es labor de de Miguel así que gracias por la pregunta no, no y la acepto por supuesto cuentan conmigo para lo que sea acá esto se trata de una difusión con el lenguaje adecuado en una próxima charla me encantaría poder estar también con nuestro traductor que es el profesor de lengua de señas para que a la vez que vamos hablando él va traduciendo tenemos la comunidad sorda que ahora tienen seguramente uno o dos ingresantes en una empresa de acá donde articulamos la comunidad sorda para que pueda para que pueda tener su lugar también y bueno es una parte muy importante donde el profesor semana a semana se van a plantear cursos gratuitos a través de Zoom vamos a ver si se pueden articular de alguna manera para para que las empresas puedan acceder también porque si bien pueden contratar a una persona que tiene una discapacidad auditiva también estaría bueno entender su lenguaje tienen una particularidad particularidad las personas es que ellos hablan su lenguaje pero mucha cantidad o la gran cantidad no sabe escribir ni leer claro porque ellos tienen el suyo yo voy a adaptarlas para con ellos donde tengo un traductor y bueno ahí el discapacitado soy yo porque yo no sé hablar en su grupo y me parece lógico que si bien manejamos un montón de idiomas comencemos a manejar el inclusivo donde puedan integrarse según su discapacidad pero por su capacidad estar en los puestos laborales necesarios bien bueno acá una reflexión de Dolores no es para socializar pero pensando en lo que dijo recién lo que dijiste recién hay un texto que nos comparte el sociólogo argentino Carlos Skliar en relación a la discapacidad y a la educación que se titula ¿por qué nos reinventaremos tanto? suena muy interesante una reflexión que nos comparte Dolores genial genial y si yo creo que estamos en constante dinámica a veces nos damos cuenta de que el cambio mejora y cuando cuando no tenemos esa posibilidad de mejorar hay que cambiar nuevamente para que para que tenga un buen camino nuevamente creo que de eso se trata de la dinámica constante y de tener opciones esto es lo importante tener opciones tener oportunidades a través de la educación que es tan importante para todos a través del Estado a través de la empresa privada yo creo que en articulación y coordinación de todas las partes que vamos a lograr que esto se difunda de la manera adecuada y llegar a cada persona Bueno, ahí Vero pregunta si hay propuestas relacionadas a futuro con la charla que estás dando vos Miguel bueno lo que le comento a todos es que estamos trabajando en eso con Miguel bueno seguramente en breve tendremos novedades de aportes que podemos realizar ¿no? así que sí, sí la idea es que esto sea el principio claro sí, sí, sí vos lo dejaste muy claro que vamos a seguir con esto y que el impulso ya nos están apadrinando así que con eso decimos todo bueno muy bien Miguel bueno vamos cerrando ya no hay consultas así que vamos a cerrar la charla de hoy de vuelta en nombre de varias entidades dentro de la universidad como ser el centro de pymes la carrera la tecnicatura universitaria en administración y de todo lo que el centro de learning de UTN Buenos Aires la secretaría de cultura y extensión universitaria bueno de todas estas entidades que puedo hablar en nombre de ellas bueno muchas gracias Miguel por la charla fue un placer poder escucharte y poder compartir esto ¿no? que compartimos a veces clases en el marco de la carrera donde tenemos un rol de docente y alumno y que bueno poder compartir codo a codo esta charla y poder entender y conocer en todo lo que vos trabajas y en todo lo que podemos aportar a la sociedad a futuro ¿no? así bueno gracias yo la verdad estoy muy agradecido por la oportunidad no quiero dejar de nombrar a mi equipo que está nuestra abogada Margarita Pereira nuestra psicóloga Melia Tonka Romina Rusiti es nuestra contadora nuestro equipo de prensa es Mariana Rosiolese y Julián Galvez es nuestro diseñador es ¿cómo se llama? para que si no me van a matar ¿dónde lo tengo? Germán sí pero no me acuerdo de la apellida ahí está ¿dónde lo tengo? Germán Langone y bueno nuestro equipo que nos da soporte en charlas como la próxima que se va a hacer articulando la coordinación que tiene la tercera edad acá está a nombre de Adriana Armoa Andrea Armoa ya interactuamos con Bericio directamente y articulamos con la consultora Abrío que ahí pertenece también dan clases acá en la UTN es Leandro González Barbero y Hernán Pérez que este viernes 18 horas es la charla para tercera edad en los tiempos de pandemia para mejorar un poco y bueno te quiero agradecer no no te quería interrumpir no te quería interrumpir perdón no 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 está bien está bien por ahí no hay más tiempo yo sigo te agradezco te agradezco la verdad que profundamente sé que empezamos a sentar una base que va a dar muchos frutos es mejor de esta forma de la mano académica y con personas como vos agradezco gracias a vos Miguel la verdad que nada que agradecer es parte de nuestro compromiso y es parte de lo que nos gusta hacer como vos ya me conocés así que bueno tenemos que ir cerrando tenemos que ir cerrando les agradecemos tanto Miguel como yo les agradecemos mucho la participación a todos mira tenemos Micaela dice soy alumno de la tecnicatura estos seminarios me parecen muy valiosos así que tenemos ahí una compañera de la tecnicatura y le parece muy valioso de lo profesional como para la formación personal así que bueno así vamos a seguir trabajando Micaela en esto bueno dejamos con Miguel con Adriana que también estuvo conectada apoyando toda esta actividad asistimos con parte del equipo y al Helio que en el área técnica así que bueno les agradecemos mucho a todos haber participado de este seminario y seguramente no hay dudas que seguiremos estando en contacto tanto Miguel como yo con estas actividades que tenemos planeadas a futuro bueno un saludo muy grande para todos gracias Miguel de nuevo saludo para todos estamos en contacto chau 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 chau